Hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo andan? Yo soy Mika por si no me conocían y en el video del día de hoy, como habrán visto en el título, les voy a estar mostrando mi experiencia con las inyecciones de ácido hialurónico. Y sin más charla, ¡comencemos! Bueno, como ustedes ven, ahora estoy un poco maquillada, no demasiado, tengo puesto un poquito de base y un poco de corrector, un poquito de máscara y demás. Pero bueno, me voy a desmaquillar para que ustedes vean y noten mis ojeras. Yo sufrí de ojeras toda mi vida, desde chica que tengo ojeras. Es más, les voy a estar insertando algunas imágenes para que ustedes vean que de chiquita yo sufría ya de las ojeras. Es algo genético. Básicamente, toda mi familia paterna tiene ojeras, mi hermano tiene ojeras. Entonces, no son ojeras simplemente marcadas de oscuridad y de pigmentación, sino que son ojeras profundas. Es decir, que tienen un surco. Así que bueno, me voy a sacar los lentes para mostrarles. Ustedes verán que así, con maquillaje y todo, inclusive, se marcan muchísimo mis ojeras en este sector de por acá. Así que bueno, eso es lo que voy a tratar el día martes de mañana. Les voy a dejar un par de clips del día de la consulta. Así que van a ver el antes y el después, van a ver fotos y bueno, les voy a contar mi experiencia en esos clips. Que van a ser una segrilla de videos en los cuales van a ir viendo la evolución hasta la finalización final. Pero bueno, antes de eso, quería mostrarles cómo son mis ojeras naturalmente. Me voy a sacar un poco de maquillaje. Bueno, como pueden estar viendo ahí, sí, me voy a acercar un poquitito para que lo vea mejor. Se nota muchísimo el surco de mi ojera. Entonces, esto es lo que va a estar tratando la doctora. Y bueno, pueden ver, sin maquillaje y con maquillaje, a mí de todas formas, se me nota la ojera. Por más que la corrija con correctores de color, no hay forma. Se nota la sombra siempre del surco. Y bueno, ahora sí, sin más charlas, los dejo con el resto del video. Bueno, y aquí estoy. Voy a ir ahora a la doctora a hacer la consulta. Así que bueno, espero que se prenda y me deje hacer algunas preguntas y filmarla o algo. Porque si no va a ser un poco aburrido este vlog, este video. Veremos qué me hice. Vamos a ver, ahora tengo puesto corrector. Pero me llevo las toallitas por si me hace sacarme el maquillaje para valor. Así que bueno, en un rato los veo. Bueno, he regresado del consultorio y bueno, la mala noticia es que no voy a poder filmar en sí el procedimiento. Y ahora tampoco pude grabarla a la doctora. Porque bueno, le pregunté y fue algo que me dijo como que no era su estilo. No le gustaba, o sea, como que no... prefería no hacerlo. Me voy a contar un poco de lo que me dijo. Y sí, me va a sacar fotos en el momento de hacerme el tratamiento. Pero bueno, básicamente no puedo filmar. Sino que le voy a tener que contar yo mi experiencia y qué me resultó y el paso a paso. Bueno, básicamente cuando ingreso le dije que quería hacerme este tratamiento para las ojeras. Ella lo primero que me dijo, que yo ya lo sabía porque había investigado, obviamente. Es que el tratamiento no va a borrar la coloración de la ojera. Sino que elimina o rellena el surco que tenemos. Yo en mi caso ven que ahora tengo un poco de maquillaje puesto, corrector y todo. Y se ve este surco de acá. Entonces eso es lo que se busca con el ácido alurónico. Rellenar los surcos en la ojera, en la zona de la ojera. Bueno, me dijo que es un procedimiento que dura más o menos 30 minutos. Me dio un turno de 30 minutos. Y que puede llegar a pasar que la zona luego del tratamiento se inflame. Y la inflamación puede llegar a durar unos 15 días. Hay personas que tal vez le dura 2 o 3 días, una semana. Pero hay personas que le ha llegado a durar 15 días. Respecto al procedimiento en sí, se aplica hielo en la zona. No se coloca anestesia. Me dijo que el hielo ya es como una forma de anestesia. Y el producto, la inyección de hielo urónico, tiene anestesia. Entonces bueno, eso sería la parte del procedimiento. La inyección, me dijo que me alcanzaría una inyección para las dos ojeras. Y que en caso de que ella vaya viendo que me va colocando producto y me sobra inyección. Me hace ir a la semana siguiente para ver si cuando desinflama se asienta el producto, si hace falta algún retoque. Coloca, o sea, guarda esa inyección, coloca nuevamente si hace falta. Y si no hace falta, dice si te sobra bastante, se puede llegar a colocar en algún otro sector de la cara. Si no, si sobra muy poquito, es de gusto querer colocarlo en otro sector de la cara. Así que bueno, yo le tiré y digo, si me llega a sobrar, me puedo llegar a colocar acá arriba en los labios. Pero bueno, eso se verá al momento de aplicarme la inyección. Y respecto a los cuidados que tengo que tener, obviamente tengo que ir con la piel limpia. Durante ese día no puedo tomar sol después de hacer un procedimiento. Puede que llegue a salir algún moretoncito, pero lo ideal es que no tome sol esa zona. Y que puede pasar que el otro día ya se vaya el moretoncito. O no, o me puede durar tres días, pero ya al día siguiente puedo maquillarlo. En vez de hacer el sector del ojo o el moretoncito. No puedo hacer actividad física ese día de la aplicación, pero al siguiente día ya puedo hacer vida normal. Obviamente es un procedimiento que no es económico, porque hoy en día la inyección de hialurónico es bastante cara. Pero bueno, es algo que se puede afrontar y si uno ahorra para hacerse este tratamiento, tranquilamente lo puede hacer. Así que el martes que viene tengo el turno y les estaré contando por acá, porque como saben no los voy a poder filmar. Así que bueno, estoy ansiosa. Bueno, he vuelto de la aplicación del ácido. Bueno, como pueden ver está súper hinchado todo el sector de abajo de la ojera. Tengo un pequeño moretoncito ahí en este otro de acá. Pero bueno, ya se ve mejor, nada que ver con lo que estaba la ojera natural. Se ve que está más relleno, pero con el paso de los días se va a ir rellenando un poco más. También se va a poder hinchar un poco, así que bueno. Ya llegué a la noche y vean cómo esto se empezó a inflamar. Incluso siento que molesta un poco y que está coloradito. Sí, ven que está hinchado acá este sector. Este más que este, porque en este fue como que me puso más cantidad. En realidad es como que tengo un surco más marcado que el otro, por eso yo calculo que me puso más cantidad a este lado. Pero bueno, ahora me está molestando un poquito. Me lavé la cara con agua. En este sector no apliqué producto. Apliqué un poco de limpiador que estoy usando en este sector nada más. Y en la frente como para limpiar un poco la piel. Pero no usé ni este tipo de esponjas. Así, ni el cepillo de silicona que yo tengo para la cara. Y ahora lo único que hice fue aplicarme un poco de crema hidratante. Nada más. No apliqué con tonos de ojos o en ojeras ni nada. Así que bueno, me voy a ir a acostar y a relajar un poco la vista. Espero que esto un poquito se deshinche para mañana. Vamos a ver mañana les cuento. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, les quiero mostrar cómo va esto. Anoche cuando me acosté, cuando fue la luz, el celo y todo, empecé a sentir como un cierto dolorcito, como que molestaba la hinchazón. Así que agarré y me puse una almohadilla que tengo, que es fría, con semillas adentro. Entonces no es súper fría, no te congela la cara. Pero ayuda a refrescar. Así que bueno, me puse eso y me ayudó un montón para poder dormir. Y bueno, ahora me lavé la cara con un poquito de limpiador, nada más. Que es súper gentil. Y me puse un poquito de crema. Nada más. Me voy a poner el protector ahora cuando se atorra bien esto. Pero quería que vean que si bien está hinchado, no está nada que ver con lo que estaba anoche. ¿Sí? Y bueno, este lado lo toco así, es como que no molesta. Este molesta un poquitito. Acá más que nada. Pero bueno, este es el lado que está más hinchado. Pero bueno, ya se empiezan a ver mucho mejor las ojeras. Espero que no se me hincha a lo largo del día como me pasó ayer. Que se había hinchado. Así que bueno. En un par de horas les cuento cómo va. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Bueno, acá estoy. Recién me terminé de acomodar un poquito. Como para estar un poquito presentable. Porque tengo un encuentro virtual. Con la gente de ZetaPill. Y es un streaming. Pero estamos todos en la duda de ver si nos van a ver o no nos van a ver. Por las dudas me acomodo un poquito la cara. Y me dejo los lentes para disimular un poco el tema de la hinchazón. Como ven, ya hace 24 horas que tengo... Colocado el ácido. Y vean que la inflamación ha bajado un montón. Sí está inflamado, pero no está tan rojo como estaba el día de ayer. Está más parecido a lo que estaba hoy a la mañana. Y ya se nota como cambió. Y que el surco de la ojera prácticamente no se ve. Ahora, o sea, no tengo nada colocado acá. Y se ve bien. Así que me gusta. Espero que con los días se vaya desinflamando un poquito. Porque todavía es como que me miro así para abajo. Y siento que me veo algo acá abajo. No sé por qué. Los voy a dejar porque me voy a ir a ver el streaming. Van a verlo seguramente por mis historias. Y bueno, por ahora estamos así. Mañana les contaré a ver qué tal. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Bueno, la verdad que hoy a la mañana me levanté tan pila pila que me olvidé de que tenía que mostrarles cómo estaban mis ojeras. Y bueno, quiero que vean. Hoy ya me hice una rutina un poquito más completa. Y anoche también. O sea, ya me puse cero y demás como habrán visto. Y hoy me puse vitamina C. Y bueno, quiero que vean que si bien ya el color es amarillo, está como desvaneciéndose. Está todavía hinchado. Y si yo me toco acá, ahí me duele. Es como que tengo un moletoncito interno, parece ser. Pero ya acá, ya esta parte dejó de dolerme. Pero sí un toquecita como inflamada. Por lo menos los colores no están tan notorios como el día de ayer. Así que, bueno, nada. Más tarde les actualizo como esto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Bueno, me olvidé de hacer hoy a la mañana otra vez la actualización. Pero bueno, son las 12 del mediodía del... Vendría a ser casi tercer día. Hoy a las 5 de la tarde vendría a ser 3 días. 3 o 2 horas. Quiero que vean cómo se ven. Hoy a la mañana no estaban así. Ahora se me han puesto así como moradas. Como moretón. Hoy a la mañana no me levanté tan hinchada como otros días. Pero estaban bien. Ahora sí se me ha ido la hinchazón. Pero están los moretones divinos. Pero bueno, se pueden tapar con corrector. Porque es la noche tengo cena. Y voy a ir al gimnasio. Así que vamos a ver qué puedo lograr hacer. Y bueno, siento si esta parte de acá como seca. Ahora lo tengo bastante grasosa la piel. Pero la siento como seca la piel en este sector de acá. Y encima me volví a brotar el labio acá arriba. Bendito sea que ya sé que me parece que es lo que me lo está haciendo mal. Así que bueno, voy a dejar de usarlo. Pero bueno, quería que vieran cómo están las ojeras. Hacían nada más. Buenas noches. ¿Cómo van? Día a comer. Recién llego. Y bueno, quiero que vean. Me saqué todo el maquillaje. Y vean cómo está este lado súper moretoneado. Terrible. Este no tanto. Como que está más amarillo. Pero este miren cómo está. Esto me salió hoy. Ya se lo mostré en el clip anterior. Así que bueno. Hoy a la tarde me había maquillado para ir al gimnasio con un poco de corrector. Se notaba un poco. Ahora en la noche me puse corrector salmón. Corrector de ojeras. Y así todo se notaba. Pero bueno. Tendría que haber usado corrector amarillo antes de salmón. Pero bueno. Espero que para mañana esto se empiece a desvanecer. Porque parece literal que me pegaron la piña. Lo bueno es que no me duele. Ya es como que acá apenas un toquecito. Pero acá es como que ya no siento dolor. Así que bueno. Vamos a ver cómo merezco mañana. Los veo mañana. Chau. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Bueno. Acabo de levantarme. Ya me hice la rutina. Y quería mostrarles que por acá se puede ver que bajó muchísimo el moletón que había anoche. Así que eso es buenísimo. Me sorprendió que haya bajado tanto. Porque anoche estaba muy marcado. Y bueno. De este lado está más o menos bien. Así que bueno. Les cuento más tarde o a la noche. Como seguimos. Buenas noches. ¿Cómo va? Disculpen que no tuve tiempo de hacer un update antes de entre la mañana y la noche. Pero bueno. Básicamente no cambió demasiado. Se puso toda esta zona. Como que súper amarilla. Por demás. Parece que tuviera no sé. Anemia. ¿Qué onda? Bueno. Bueno. Queda ese moletón ahí. Que se está por ir. Pero bueno. Todo este sector está como amarillo. Y me duele casi nada. Apenas un toquecín. Pero nada. Así que espero que mañana se acomode un poquito. Porque tengo que ir a ver a mis abuelos y a mis tíos. Así que no quiero ir con esta cara así. No saben lo que me costó maquillarme las ojeras hoy. Me tuve que terminar poniendo corrector como una mezcla de amarillo con rosa. Para hacerme un salmón. Porque tenía un corrector salmón que no me funcionaba. Me dejaba súper naranja. Así que bueno. Tuve que hacer una mezcla y algo se disimuló. Pero la verdad que no me gusta como queda. Espero que se vaya pronto. Hola, hola. ¿Cómo andan? Bueno. No es el medio de la mañana. Así que estoy filmando ahora la tarde el update de cómo van mis ojeras. Ya hoy es día domingo. Y quiero que vean que por más que tengan corrector. Colocado. Se siguen viendo un montón. Acá tengo este moletón que espero que para mañana se vaya. Porque tengo el video. Y bueno. Y acá está un poquito mejor. Pero igual se nota. Y me están saliendo unos pares de granos acá. Que ya arranqué con el tratamiento de recortar nuevamente. Así que ha de ser por eso. Pero lo que más me preocupa son estos terribles moletones. Que tengo ahí que no se van. Encima a mí los moletones es como que. Se me hace un moletón y estoy. Un montón hasta que se me va. O sea que no se me va a dominar para el otro. Pero bueno. Espero que se vayan pronto. Bien, niña. ¿Cómo están? Bueno. Esta es mi carita. No de recién levantada. Pero de hace un rato. Y quería mostrarles cómo siguen las ojeras. Acá sigue el moletón que tenía anoche. Y hoy tengo el video. Así que estoy tratando de ver cómo lo voy a poder camuflar un poco. Y acá está amarillito todavía. Y por acá me duele. Es como que todavía tengo que tener un moletóncito interno. Pero bueno. Se ve un poco mejor. En cuanto a la hinchazón. Ya no está más. Y estoy dudando. No sé si la doctora no me va a tener que hacer un retoque. Porque no sé. Yo siento que un poquito todavía se nota. El surco. Así que bueno. Vamos a ver. Bueno, bueno. Les traigo el update de cómo voy. Sí. Hoy ya es lunes a la noche. Y todavía ese moletón no se va. Mañana tengo escuela. Y voy a ver cómo logro tratar de desaparecerlo. Mañana a la mañana les muestro cómo me levanto. Y también les muestro cómo trato de maquillarlos. Así que bueno. Así estamos. Bueno, bueno. Ya estoy por irme a la escuela. Así que quería que vieran cómo traté de camuflarme las ojeras. Esta se sigue notando ahí un toque. Porque es donde está el moletóncito bien oscuro. Pero este lado ya lo camuflé bastante con un labial violeta. Nada que ver. Un labial lila que tengo. Se camufló bastante. Y bueno. De este lado también. Todo lo que es la zona merida ya se camufló bastante. Pero bueno. Se sigue notando ahí ese pequeño moletón. Y bueno. Me voy a la escuela y en un rato los veo. Buenas noches. Bueno. No tienen con la boca blanca. Porque me puse una crema para cicatrizar acá. Que tenía como un asfado. Así que por eso me ven con la boca blanca. Pero bueno. Quería actualizarles. Estoy con la cámara frontal de Zeru. Quería actualizarles cómo están las ojeras. Ven. De este lado. Sigue un poco amarillo. Como hoy o la mañana. Y acá. Ya pasó más de violeta. A no sé. Marroncito. Rojito. Ya está pasando amarillo. Así que espero que mañana se despierte amarillo eso. Porque tengo que salir a hacer cosas. Y tengo que ir a visitar a la médica. A ver qué me dice. De las ojeras. Y bueno. Nada. No quiero ir con este moletón así. Porque no puedo ir maquillada. Entonces. No quiero ir con ese moletón. Y ahora que veo. ¡Wow! ¿Ve cómo se ven mis ojos? ¡Wow! Increíble. Bueno. Nada. Era eso. Me voy a dormir porque ya es súper tarde. Me quedé grabando un video. Y haciendo un video para Halloween. Así que bueno. No doy más. No voy a dormir. Hasta mañana. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno. Les cuento que ahora en un rato nada más. Voy a estar yendo de vuelta a la doctora. A ver qué me dice. A ver si me vuelve a hacer retoque acá en las ojeras. O si usa lo que quedó en otra parte. Así que bueno. Veré. Espero que. Yo quiero que me lo ponga acá. En los labios. Pero bueno. Vamos a ver qué dice. Les quería mostrar cómo están. ¿Ven? Está como amarillo todavía acá. Y ahí está mucho mejor ese moletóncito. Pero yo siento como que me va a colocar más. Es como que. Se nota medio desigual de este lado. No sé. Ella sabrá. Pero creo que tal vez me coloco un poco más acá. Porque se nota todavía un poco de hundimiento. Ahora que se deshinchó. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. En un rato les comento. Y voy a terminar de desayunar. Y me voy a ir. Bueno. He regresado a casa. Ya. Me voy a acostar a dormir en la siesta. Querían que vieran cómo van las ojeras. Acá todavía queda ese hematoma. Me dijo que era re normal. Y que todavía se estaba reabsorbiendo todo. Porque por acá sentí un bultito. Y bueno. Que esto se iba a ir reabsorbiendo. Y va a quedar mejor incluso. De lo que está. Y el resto de la inyección de ese hirurónico. Me la puso en el labio de arriba. Como ven lo tengo hinchado. Y por ahí. Cada vez que se ven. Los pinchacitos. Me puso dos acá arriba. Una acá. Y otra acá. Y una acá. Y una acá. Acá se ve. Está hinchado. Y siento como una bolita. No me masajeó demasiado. Yo había visto unos videos. En los cuales la doctora como masajeaba el labio. No sé. Serán distintas técnicas. La verdad que no sé. Así que bueno. Vamos a ver. Qué tal. Es como que es re natural. Porque me quedaba muy poco producto. Pero yo quería así. Que me pusieran este labio de arriba. Para tratar de emparejarlo. Con el de abajo. Y bueno. Vamos a ver. Cómo vamos con todo esto. Y bueno. Y acá. Ya como ven. Empezó a brotarse la piel. Por el tema del robo tan nuevamente. Así que bueno. Voy a andar con unos amigos. Por un par de semanas. Todo sea por mejorar. La piel. No tengo nada más que decirles. Así que los veo a la noche. Buenas noches. Ya me voy a ir a dormir. Ya no hice la rutina de la piel. Y quería mostrarles cómo siguen las ojeras. Obviamente sigue ahí. Ese pequeñito moretón. Espero que ya mañana se levante mucho mejor. Y acá apenas un poquito amarillo todavía. Recién acabo de hacerme la rutina. Y de pasarme el rolón. Que no me lo había pasado todavía. Me pasé el rolón de cuarzo. Tengo o no. Cuarzo rosa que tengo. De Puraderm. Y bueno. Para ver si podía ayudar. Hacerme ahí una especie de drenaje linfático. Suavecito. Para tratar de ayudar a que el hematoma se achique y que se absorba. Y bueno. En los labios. Como ven. Acá tengo a mi señor amigo. Ruperto. Lo vamos a llamar. No sé cuánto va a estar Ruperto. En mi cara. Este de acá. El vecino ya está desapareciendo. Este me había salido ayer. Este capaz que mañana ya sale. Pero bueno. Les quería contar. Como si en los labios no me puse todavía hidratante. Están bastante hinchados. Y me duelen. Principalmente acá. Que es donde tuve dos pinchazos. Que me inyectó dos veces. Porque es el lado que yo tenía. Más bajito. Así que este video pasa a ser. Mi experiencia con las ojeras. Y los labios. Con ácido dialurónico. Me voy a dormir. Y espero que me deje dormir al labio. Porque me duele bastante. Me molesta bastante. Así que bueno. Los veo mañana. Buen día. ¿Cómo están? Bueno. Nuevamente estoy con la cámara frontal. Para poder verme. Porque no tengo espejo a mano. Son ya. Ha pasado una hora que me levanté. O sea que ya está un poco más deshinchado. Toda la zona de la ojera. Y quiero que vean. Que se sigue viendo amarillito. Y ya el moletón casi que no se está viendo. ¿Ven? Apenas se ve una cosita roja de nada. Y está amarillito. Así que bueno. Vamos bien. No sé. Se sigue. No sé si esto es mi surco. O si es mi coloración de la ojera. Acá como que siento una pequeña bolita. De este lado. Y de este otro lado también. La doctora me dijo que eso iba a ir. Como reabsorbiéndose. Se iba a acomodar. Y en el tema de labios. Bueno. Ya están secos otra vez. Voy a poner bálsamo. Pero creo que vean. De este lado es el lado que más tengo hinchado. Porque tengo como una bola acá. Que es la que me duele. Donde me pincho dos veces. Y de este lado ya casi no me duele tanto. Aunque hay como unas bolitas. Pero bueno. Así vamos. Espero que se empiece a mejorar un poquito. Buenas noches. Aquí aparezco nuevamente. Lo primero que voy a sacar una mascarilla. Ya que la que me puse. Así que estoy flequita flequita. Que hay un perlés como si en las ojeras. Ahí ven que. Ven que me pongo a la luz. Bueno. Ahí estoy mejor a la luz. Quiero que vean. Como se ve. Un poquitito morillo. De este lado ya casi casi que está desapareciendo. Y bueno. Se ve obviamente. Empieza a aparecer. No el color verdadero de mis ojeras. Pero. El surco. Casi que no. Ahí ya. Ven. De costado. Ya casi que no se ve el surco. Así que bueno. Espero que esto mejore con el paso de los días. Porque dijo la doctora que iba a mejorar un poco más. Así que bueno. Así está. Y los labios. Ahí están un poquito mejor. Y tengo cascadita. Y sigo mirando para allá. En vez de mirar la cámara. Bueno. Pero me estoy mirando a la pantalla para verme. Sé para entender. Y bueno. Ven que está bastante bien. Ya casi no me duele. Pero de este lado. Se nota que tengo ahí una bolita. Que de este lado no lo tengo. Que es donde me insipto dos veces. Así que. Espero que para mañana. Se empiece a disolver. Me voy a ir a dormir. Porque mañana tengo que matar tareas. Así que. Hasta mañana. Buenos días. Bueno. Ya buenas tardes. Porque ya conmigo son las 12. Me olvidé hacer el video temprano. Así que. Les quería mostrar. Cómo están los labios. Los labios ya están mucho mejor. Ay no puse crema. Ya no están casi nada secos. Se han acomodado muchísimo. Me estoy poniendo la Zicaplast. Así que bueno. Ahí está mejor. Todavía está la pelotita de este lado. Incluso se ve ahí. Como que tiene que acomodarse. Porque tiene como que. Subir ahí un cachito. Y el tema ojeras. Ya está muchísimo mejor. Ese moletancito. Apenas que se nota. Y visto de lejos así. Se ven mis ojeras como re naturales. Claritas. No se ven oscuras. Así que se ve que ya el producto. Ya se está sentando. Y se empieza a ver mi tono natural de la ojera. Bueno buenas. Casi que me olvido. De hacer esta actualización. De como las ojeras. Estaba literal. Cuando no se apagaba. Me acuerdo de que tengo que grabar el clip. Bueno les voy a mostrar. Vean que. Está un poquitito amarillo ahí. Y siento como una pequeña bolita acá. Y acá también un poquitito amarillo. Y los labios. Se nota acá. La pelota esta. Que todavía le falta. Como absorberse. Se re nota. Como veja. Grande. Pero bueno. Eso es todo. Ahora sí. Voy a dormir. Hasta mañana. Buen día. ¿Cómo están? Bueno. Cuestión. El día de ayer. Sábado. Me olvidé de hacerles el update. No sé. Me pasó toda la mañana. Toda la noche. Todo. Me re olvidé. De filmar. Así que bueno. Domingo. Hoy día de la madre. Y bueno. Nada. Tengo puesto un poco ya de corrector. Ya se nota mucho menos. Ya no hay moretón. Ya no hay casi nada de color amarillo por ahí. Así que no me las corregí con precorrector salmón. Por el tema de mi coloración de la ojera. Pero tengo puesto solamente el corrector color piel. Y se nota muchísimo menos. De lo que se notaban antes. Y respecto a los labios. Los tengo un poco maquillados. Pero. Pueden ver la diferencia. De que este labio está como así. Gordito. Y ya. La bolita que tengo acá. Ya casi que está desapareciendo. Ya no me duele prácticamente. Así que bueno. Vamos bien. Bueno. Ya es la noche. Y ya me terminé de hacer una colina vaciar. Muy bien. Como brillosita. Porque me puse un aceite. Así que bueno. Quería contarles. Y cerrar este video. Porque ya creo que está bastante bien. Tema de ojeras. Ya no tengo más. Moretones. Como pueden ver. Bueno. Acá tengo un amigo. Nuevamente. Pero. Como ven. No hay ya más moretones. No siento tampoco. Que se vea amarillo. Ni nada. Sí. Lo único que siento. Son. Como una pequeña. Pero muy chiquita. Por acá. Una bolita. Pero no me duele. Ni nada. Y como ven. Mis ojeras ya. O sea. Como ahora estoy cansada. Desde noche. Y están súper marcadas. Pero. Bueno. Como habrán visto a la mañana. Tampoco es que se notan ya tanto. Sí se nota solamente la pigmentación de mi ojera. Pero no se nota más el surco. Y bueno. Así me quedo de costado. Le voy a estar poniendo una foto. Comparativa. De un lado y del otro. Y el tema de labios. Todavía tengo acá. Una pelotita. Pero bueno. Se está reabsorbiendo. Y también. Se nota muchísimo la diferencia. De los labios. Debo dejar poquito por acá también. Así que bueno. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Que les cuente. Y hemos llegado al final de este video. Bueno. El día de hoy. Estuve editando el video de las ojeras. Que es el que están viendo. Y dije. No me gusta el cierre. Así que les voy a dar un cierre. Como corresponde. Al video. Y además. De paso les muestro. Les actualizo. Como siguen mis ojeras y mis labios. Como verán. Estoy maquillada ahora. Y de todas formas. Se notan un poco mis ojeras. Nada que ver comparadas. A si ustedes van al principio del video. A cómo se notaban en ese momento. Se nota la diferencia. ¿Sí? Están mucho más leves. Si bien. Esta. Yo siento que. Me quedó como. Un poco más marcado el surco todavía. Pero bueno. No están corregidas con precorrector. Eso se los tengo que avisar. Tal vez si yo las hubiera corregido. Hoy. Que estuve filmando un par de videos. Se los hubiera corregido. Con precorrector. Salmón. Se hubieran. Notado mucho menos. Y bueno. Les quería mostrar. Me voy a sacar el maquillaje. Ahora. En pantalla. Como ustedes. Con una toallita. Y de paso. También les quería mostrar. Mis labios. Como siguen. Hoy estamos a. Dejen que. Me acuerdo que día es hoy. 20 de noviembre. Y. Sería más o menos. Un mes y medio. Desde que me hice el procedimiento. El procedimiento me lo hice. El 6 de octubre. Les voy a mostrar. Cómo. Están mis ojeras. Sin maquillaje. Bueno. Ahí. Me saqué el maquillaje. Quiero que vean. Que se ve la coloración. De la ojera. Pero. Nada que ver. A lo que. Eran antes. Mis ojeras. Les voy a estar poniendo. Una foto por acá. Al costado. Para que vean. Y. Sinceramente. Estoy feliz. De que. Estén. Más disimuladas. Mis ojeras. Salgo a la calle. Hoy día. Sin corrector. Ahora se ven así. Como oscuras. Porque estoy como. Cansada de todo el día. Y. Y demás. Pero. Se nota muchísimo. La diferencia. Como vieron. En el video de recién. Están. Está solamente. La coloración. De mi ojera. Pero. El surco. Casi. Que no se ve. Y en los labios. Tengo los labios. Súper paspados. Por la medicación. Que me resecan muchísimo. Los labios. Pero en los labios. También. Se nota. Mucho la diferencia. De. Este labio. Más. Rellenito. Lo que sí noto. En los labios. Es que. Hace un par de días atrás. Estaban más rellenitos. Es como que se han. Achicado un poquito. Eso sí noto. Y de este lado. Que es el lado. Que me inyectó dos veces. Sigo notando. Que ven. Que tengo como. Una especie de pelota ahí. Este es el resultado final. Ya están. Súper asentadas mis ojeras. Súper asentados los labios. Y la verdad que. Nada. Es una experiencia. Que está buena. Pasarla. Si ustedes sufren. De las ojeras. Pero no sé. Si lo volvería. A hacer. En un futuro. Tendría que analizarlo mucho. Ver cuánto me dura. Porque. Como les dije en un principio. No es un procedimiento. Barato. En sí. Para lo que dura. Pero bueno. Por lo menos. Me saqué el gusto. De que mis ojeras. No se notaran tanto. Y el día de mañana. A ver si me lo vuelvo a hacer. O no. Porque también. Sufrí bastante. Con el tema de los moretones. Como habrán visto. En todo el video. Y bueno. Hasta acá. El video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que fue un poco. Medio. Cansador. Ver día a día. Cómo iba evolucionando. Este tratamiento. Pero bueno. Mi idea era mostrarles. Todos los días. Cómo me fue. Por último. Antes de despedirlos. Les recuerdo que si no están suscritos. Se suscriban al canal. Dándole click. Al botoncito rojo. Y que por supuesto. Le den like. Si les gustó el video. Desde acá. Los despido. Y los veo en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.